Le comentaba hace algunas horas a la gente de marketing de Raison Seeds que el corazón de esta muestra aquí en Espomelilla es indudablemente esta en la que nos encontramos ahora porque tiene una gran variedad de oferta forrajera para la suplementación o para la alimentación ganadera. Y Raison Seeds está desde el comienzo. Y hemos elegido para comenzar esta recorrida la zona donde estamos con los sorgos, con una gran variedad de sorgos para diferentes fines y para que nos cuente cuáles son los fines de los sorgos que tenemos aquí junto a nosotros, estamos hablando con el ingeniero agrónomo Mateo Carrere que es conocedor del tema y que nos va a transportar hacia las diferentes variedades. Gracias por la nota. No, por favor, gracias a ustedes por estar acá con nosotros. Sí, ahora la empresa trabaja con la genética de ACA, es la Asociación de Cooperativas Argentinas. Es una empresa que está en Argentina hace más o menos unos 50 años ya trabajando fuerte en lo que es el programa de sorgo. Nosotros lo que traemos es toda la paleta de sorgos, que va desde sorgos graníferos, ciclos cortos, ciclos intermedios largos para su doble propósito de grano o ensilaje planta entera. Y después también lo que tenemos son sorgos forrajeros y sorgos sileros. En esta muestra lo que estamos mostrando son materiales de sorgos sileros y sorgos forrajeros, básicamente, apostando un poco en lo que es la producción animal, para el pastoreo o lo que es la producción de ensilaje de planta entera para fibra, para los corrales. Yo te voy a hacer una recorrida. Yo te doy el titular y tú me respondes de cada una de las variedades que tenemos acá. Veamos, el AK727, un sorgo forrajero, ¿con qué características y qué uso se le puede dar en el establecimiento? El AK727 es un material de sorgo forrajero, multicorte, líder en el mercado, ya hace 8 o 10 años que está en el mercado, es de los más usados en el sector ganadero y lechero. En las evaluaciones nacionales de cultivar es utilizado como testigo de referencia. Es un material de muy buena producción de biomasa, de muy buen rebrote, sanidad. Es un material que se usa para pastoreos y sigue siendo, la verdad, una materia casi imbatible en el mercado en cuanto a producción de forraje durante el ciclo. Pasemos al AK718 BMR, otro sorgo forrajero. Esa es una novedad, este año contamos con el AK718 BMR. BMR por sus siglas en inglés, quiere decir que es la nervadura central marrón. El BMR es una característica de baja lignina, o sea que es un material de mayor digestibilidad, por ende mayor palatabilidad, entonces mayor utilización para el ganado y mayores ganancias por utilizar este tipo de materiales. Es un material de ciclo casi fotosensitivo, diríamos, porque es un ciclo muy largo, entonces casi no florece o su encañazón es mucho más tardía, lo que permite tener mejores utilizaciones o mejor calidad de las utilizaciones de los pastoreos. Lo que lo vemos en este momento ahora, si bien está encañado, pero esa caña, al tener baja digestibilidad, es de muy buena calidad también. Entonces, si uno piensa que está encañado tiene peor calidad, en este tipo de materiales no pierde la calidad incluso encañado. Y bueno, al ser de un ciclo largo, lo que permite son varios pastoreos durante su ciclo. Vamos acá, 711 BMR también, que tiene características similares, pero ¿qué lo diferencia del anterior? El 711 BMR es un material netamente silero, digamos, que estamos apostando a hacer el ensilaje de planta entera, ya con calidad. Quizás no ofrece tanto volumen de fibra por hectárea, sino más bien lo que ofrece es una fibra por hectárea de muy buena calidad, por ser BMR también. Baja digestibilidad, baja lignina, lo que le da una alta digestibilidad a la fibra, y con un aporte de grano, que tenés un aporte de grano blanco, con alta digestibilidad también. Pasemos a otro de los sileros, el AK764, que está prácticamente en el final de su ciclo, ya yéndose en la disminución de su color verde, digamos, para hacerlo bien sencillo, que está además en esta oportunidad afectado por esta larga sequía, y de cualquier modo, más allá de algún breve periodo de riego, está en unas condiciones excelentes. Sí, es otra novedad que tenemos, el AK764 es un silero convencional, acá lo que estamos apostando es netamente a tener mayor fibra por hectárea, o sea, producción de fibra, el que mencionaba anteriormente era fibra de calidad, este es netamente volumen de fibra por hectárea, es un material de ciclo intermedio largo, más de unos 95 a 100 días a floración, y bueno, lo que se puede ver ahí en las imágenes es un porte alto, la verdad que no, de muy buena caña, resistencia al vuelco, de muy buena sanidad, y es un material muy prometedor, que lo que estamos viendo es que es una muy buena producción de fibra por hectárea, si lo que estamos buscando es netamente ese volumen, ¿no? Y también el AK730, el AK730. El AK730 es un fotosensitivo, digamos, fotosensitivo son esos materiales que en estas latitudes no florece, entonces casi siempre lo que vamos a tener es una relación hoja-tallo casi del 100%, lo que tiene esta característica del 730 es que tiene un padre BMR, lo que le confiere también unos buenos datos de digestibilidad, o sea, es como que si tuviéramos un material casi de baja lignina, entonces a su vez también es de ciclo largo, pero con buenas calidades de digestibilidad. Bueno, en el final de esta recorrida hablemos de la gran variedad, de esta gran variedad que tiene Ryzen Seeds en el Uruguay, o P-G-G, Ryzen Seeds, para hablarlo de la manera correcta, distribuido a lo largo y ancho de todo el país. Lo hemos visto en varias zonas del Uruguay, con algunos ensayos además, lo cual habla a las claras de el importante trabajo que hace la empresa en nuestro país, incluso para adaptar estas variedades a las necesidades del Uruguay. Sí, sin duda, la verdad que la genética acá se destaca por tener una muy buena rusticidad, se adapta a muchos ambientes complicados, mediante ambientes de baja productividad, ambientes de alta productividad, se ven los materiales, tanto los graníferos como los hileros, se están destacando en cualquier ambiente, eso también le da al productor una tranquilidad de que son materiales estables, digamos que en años complicados no lo dejan a pata, y en años buenos se siguen comportando bien. También, como vos decías, nosotros contamos con sitios de ensayos, o sea, nosotros hacemos ensayos de parcelario de rendimiento, tanto para grano, como para multicortes, como para planta entera, contamos con dos localidades, una de ellas es en nuestro centro tecnológico, en la ruta 1 a kilómetro 40, y el otro lugar es en Palmitas, otro centro también que es una zona núcleo, digamos que nos gusta mucho entrar en esa zona, que queda en el kilómetro 235 de la ruta 2, también ahí hacemos lo mismo, o sea, son dos localidades, va a tener dos datos también diferentes, y a ver cómo se comporta cada uno de los materiales, y bueno, hacemos ensayos durante todo el año, ensayos de cultivo de verano, cultivo de viernes también, entonces bueno, nos da un dato más, aparte de lo que se usa en la evaluación nacional de cultivares, que es cuando se registran los materiales, y aparte tenemos la opción de conocerlo, recorrer los materiales, de ver cómo se comporta en cada uno de los ambientes, y tener la oportunidad de mostrárselo a los productores, y a cualquier persona que quiera venir a ver cómo hacemos los ensayos, y cómo trabajamos, y ver cada uno de la genética. Muchas gracias por la nota, y felicitaciones por esta presentación aquí en Expo Melilla. Muchas gracias a ustedes, y gracias por venir, los esperamos a todos.